UCREA es el repositorio institucional de la Universidad de Cantabria ya lo veis un aspecto muy sencillo y lo que recoge son todas las publicaciones o los trabajos de los miembros de la comunidad universitaria que se pueden ofrecer en acceso abierto esto es que todos los documentos que están recogidos en el repositorio se pueden leer a texto completo desde este portal UCREA como todos los repositorios institucionales cumple estándares el protocolo AI-PMH es un protocolo de transferencia de la información y permite a las máquinas intercambiar información sobre el contenido gracias a esto se puede recolectar en grandes recolectores que son portales donde se encuentra la producción que está diseminada en varios repositorios y aunque los documentos siguen depositados en los repositorios a través de este único portal se pueden buscar y ofrecer al público Recolecta es el recolector del ministerio y es donde se recoge toda la información científica de los repositorios españoles también OpenAire como cumplimos con la normativa de OpenAire nos recolecta y a través de ese portal de la Unión Europea podemos encontrar los documentos de nuestro repositorio utilizamos esquemas de metadatos comunes internacionales para que se sepa cómo se describe la información y que esté descrita de la misma manera también utilizamos una URL persistente a través del sistema Handel que permite que cada documento del repositorio tenga una dirección de internet fija al margen de que se cambie de servidor o que cambien las circunstancias para que siempre pueda ser localizable también estamos integrados con otras herramientas de gestión de la Universidad de Cantabria y así nos permite ofrecer información que va a ir luego al portal de la investigación o a las herramientas de gestión de la Universidad Ucrea está dividido en dos grandes comunidades por una parte está Ucrea Académico y Ucrea Investigación Ucrea Académico está dividido en facultades y escuelas y dentro de cada una encontramos las titulaciones que se ofertan en ellas y dentro de cada titulación están las colecciones de documentos en Ucrea Académico las colecciones son trabajos académicos sobre todo aunque también en algunas titulaciones hay colecciones de exámenes y es sobre todo material inédito que no está publicado en ningún otro sitio Ucrea Investigación al contrario está realmente compuesto casi todo por publicaciones que están publicadas en otro sitio pero que a la vez se depositan en el repositorio que sería la vía verde del acceso abierto este está dividido Ucrea Investigación en departamentos porque digamos que están más de acorde con las áreas de investigación y dentro de los departamentos encontramos una parte de material inédito como pueden ser las tesis que están aquí depositadas o documentos de trabajo o datasets pero el resto son casi todo publicaciones artículos, congresos, libros o capítulos, patentes y también hay una agrupación de colecciones por proyectos de investigación que lo que hace es recoger juntas las publicaciones que están en artículos o congresos pero que son resultados de un proyecto de investigación del Ministerio de la Unión Europea incluso tenemos una revista que está en la colección de Lidival que se puede encontrar también todos los números en el repositorio En Ucrea todo está en acceso abierto a texto completo sin embargo no todo está accesible desde el primer momento está mucha parte en abierto sobre todo la parte de Ucrea Investigación pero hay una parte que está restringida a la comunidad universitaria esto pasa en Ucrea Académico y generalmente con los trabajos de investigación con los trabajos de fin de grado, fin de carrera y con los exámenes que están restringidos a la comunidad universitaria no todos pero una buena parte entonces para llegar a ellos hay que entrar a Ucrea en vez de una sesión anónima con una sesión identificada para que se vea que eres componente de la comunidad universitaria y poder llegar a ellos y hay una parte que no se ve que son los documentos embargados este es un tiempo en el que por la política editorial no permite que estén accesibles al público y durante ese tiempo no los puede ver nadie pero cuando pasa el plazo ya se abre y ya todo el mundo puede llegar al documento En las obras publicadas no siempre está la versión editorial que es la versión que ha salido tal cual en la revista sino que muchas veces las políticas editoriales lo que permiten es poner el postprint que quiere decir la versión que ya se ha aceptado para publicar pero que aún no ha salido maquetada en el número de la revista todas estas publicaciones entonces han pasado por el peer review o sea por la revisión por pares lo que le da el marchamo de calidad de la publicación La gestión de los derechos de autor se realiza a través del permiso de depósito cuando se realiza el autoarchivo la persona que va a autoarchivar sus documentos tienen que ir rellenando un formulario y llega un momento en que encuentran una licencia de depósito con los términos legales la tienen que leer y tienen que marcar que la aceptan para poder depositar su documento Lo que se hace a través de procedimiento de legado que es lo que hacemos en la biblioteca lo que tenemos son las autorizaciones de los autores o quienes sostentan los derechos de autor lo que hacemos es buscar lo que está en acceso abierto porque como tiene licencias de reutilización sí que lo podemos depositar o tenemos la autorización de los autores o si están cedidos los derechos a las editoriales miramos las políticas editoriales para ver qué tipo de cosas podemos colgar en el repositorio e incluso si no tienen una política editorial para el acceso abierto nosotros hablamos con las editoriales nos comunicamos con ellas y les pedimos permiso para que nos lo dejen colgar en el repositorio El caso es que nunca se incluye no crea nada sin autorización de que tenga los derechos de autor para concederla sean los autores si lo retienen o las editoriales si los han cedido En este esquema aunque no es proporcional vemos cómo se produce la ingesta en el repositorio Los documentos nos llegan a través de la escuela de doctorado en el caso de las tesis a través de las secretarías de las escuelas y facultades en el caso de los trabajos académicos de fin de grado o de fin de máster a petición de los autores que nos mandan lo que van a publicar próximamente a través de rastreos del propio personal de la biblioteca que buscamos en las bases de datos bibliográficas lo que se puede colgar y a través sobre todo del plan del análisis de la actividad investigadora y de transferencia que nos llegan a la biblioteca todo lo que el profesorado necesita para que se evalúe su actividad investigadora todas las publicaciones llegan a la biblioteca y hay otra parte que se pone en autoarchivo a través de las personas que han pedido autorización y que quieren subir sus propias publicaciones al repositorio y con todo esto es con lo que se alimenta el repositorio Tenemos algunos valores añadidos como por ejemplo los autores UC tenemos un listado específico para los autores UC donde tenemos puestos unos enlaces a otras bases de datos donde se pueda ver toda su producción científica porque aquí en el repositorio lo único que tienen es lo que puede estar en acceso abierto por ejemplo si cogemos las publicaciones de Mario Mañana picando en su nombre podemos ver lo que tiene metido aquí en el repositorio El siguiente icono es el de ORCIF que es donde está su perfil con su número normalizado de autor En el siguiente icono tenemos el enlace a las publicaciones que tiene en el catálogo de la biblioteca El siguiente es de BIAF es el fichero de autoridades virtual internacional donde tiene un perfil El siguiente es a su perfil de Dialnet con esas publicaciones que están allí recogidas El siguiente es a su perfil de Scopus El siguiente es su perfil de Publons donde tiene el Researcher ID Y el siguiente es su perfil de Google Scholar Así de esta manera desde el repositorio aunque no tengamos todos los documentos metidos porque no están en acceso abierto se puede llegar a ver toda su producción científica Cada año hacemos un informe anual de cómo se ha ido desenvolviendo el repositorio durante ese año Lo sacamos en octubre coincidiendo con la semana internacional del acceso abierto También se pueden ver estadísticas dentro del mismo repositorio en cada documento, ítem o en cada colección Se pueden ver estadísticas desde escapas, de visualizaciones, de países de donde se han hecho, etc. Y luego también tenemos dentro de cada ítem o de cada documento En la ficha tenemos un enlace con exportadores de citas donde se pueden sacar a Main Delay o a Big Text Tenemos enlaces para que se pueda exportar la cita también a las redes sociales Tenemos un enlace a Google Scholar para lanzar ahí la búsqueda y para la Academy Search Y tenemos también enlaces a Almetrics para ver cómo evolucionan en las métricas de las redes Aquí tenemos unos ejemplos de fichas de documentos que están depositados en el repositorio Por ejemplo, en este caso es un artículo de una revista Ya se ve dónde está publicado En la parte superior izquierda está el archivo donde se puede pinchar y podemos acceder al documento a texto completo Tiene unos identificadores Uno es el handle, o sea, la URL permanente de este documento dentro del repositorio Y luego también tenemos abajo del todo Una declaración de la Creative Commons O sea, de los derechos, de cómo se puede reutilizar este documento Este otro documento no es una publicación en sí sino que es un documento inédito como puede ser una tesis En la tesis aparecen, por supuesto, datos de editorial Entonces se supone que en el momento que lo metemos en el repositorio Hacemos difusión pública, lo ponemos a puesta disposición al público Es como una manera de publicar o de editar la tesis Hay veces, como hemos visto, en que no se puede acceder que cuando intentamos acceder al documento Hay un candado que quiere decir que no se puede abrir Por mucho que piquemos no vamos a conseguir llegar al PDF Eso quiere decir que está embargado ¿Dónde se ve que está embargado? Pues abajo tenéis en la ficha disponible después de que es un dato que solo sale en el caso de los embargos Y dice a partir de qué fecha ese fichero va a estar abierto Y se puede acceder a él Si no, para más seguridad, si picamos en el registro completo Que es lo que está a la izquierda Y donde da una información de todos los metadatos Está los derechos de acceso Que ya se ve que está embargado Y la fecha de fin de embargo Que sería esa de ahí Que es la que aparece en disponible después de Tenemos un tutorial que os voy a dejar en el enlace Que es donde podéis ver cómo se accede Cómo se hacen las búsquedas Cómo se pueden encontrar los resultados, etc. Y si necesitáis cualquier cosa Podéis escribir a esta dirección de correo Que es la del repositorio Y también podéis poneros en contacto con nosotros Para cuestiones de derechos de autor o similar ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.